No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor. Pero no te lo daré, porque no te quiero ver, porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Bóscate una chica, una chica ye ye, que pesa mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo no te quieres enterar. Ye ye, que te quiero de verdad, ye ye ye, y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica ye ye. Que sea tu chica, ye ye, que sea tu chica, tu chica ye ye, que sea tu chica ye ye. Júntate una chica, una chica ye ye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo no te quieres enterar. Ye ye, que te quiero de verdad, ye 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 ye, y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica ye ye. Que sea tu chica, ye ye, que sea tu chica, tu chica ye ye, que sea tu chica ye ye.